Copa de las Naciones, gran evento internacional que contó con la cobertura del Seguro Médico de la Asociación Argentina de Volantes. Para ello, dentro del marco del evento, tuvimos la suerte de hablar con un gran amigo, José María Andrusetti. Ahora te muestro la entrevista. ¿Cómo andamos, José? Bien, buenas tardes para todos y bueno, siempre sorprendido. Todos los años sorprendés, yo creo que no al público, sino que sorprendés al competidor. He estado viendo que has trabajado mucho y yo creo que, bueno, se va a cumplir tu sueño en poder llegar a tener una de las pistas de picada más importantes, no solo del país, lo del país ya quedó lejos, sino que yo creo que vamos un poco más, ya podemos hablar de Sudamérica, ¿no? Sí, señor José, y con el apoyo de todos ustedes, es un placer tenerlo y es muy bueno contar con el seguro de la Asociación Argentina de Volantes que le brinda al piloto una protección muy buena. Sí, mira, no es tanto que hablemos de seguro, sino que, vos sabés, la Asociación Argentina de Volantes es un bien de ellos, algo que nosotros estamos para proteger lo que ellos juntan y recaudan para poder tener en caso de que, lamentablemente, es un deporte muy lindo de alto riesgo, poder cumplir, ¿no es cierto?, con todas las necesidades para, de alguna manera, volver a estar en pista. Y bueno, y estar presente en la Valle, más que nada, porque la Valle, no es cierto, con respecto a lo que es mi trabajo, vos sabés positivamente que se ha hablado en todo el país, es ejemplo, no solo el país, sino ya para el exterior, de la magnitud y de la calidad que tiene este evento, ¿no? Bueno, les cuento algo a ustedes que están ahí delante de su pantalla. Valle, llevamos casi 20 años de evento invicto, gracias a Dios, toquemos madera, jamás un accidente donde un piloto haya tenido, gracias a Dios, que ser atendido por la Asociación Argentina de Volantes. Eso justamente hace a tu buen trabajo y sabernos escuchar, y ojo, lo del accidente no es casualidad, sino que hay que garantizar de que un evento de Copa de las Naciones, como el que ustedes realizan, es donde se le habla al participante, donde el participante cumple con sus medidas de seguridad, y especialmente ustedes, quienes hacen el evento, le brindan todo para que esto sea seguro. Y tratamos, tratamos de ser exigentes, por ahí somos muy criticados por las exigencias, pero es todo en pos y en bien del piloto. Entendemos que son eventos automovilísticos, y como te decía, toquemos madera, nunca pasó nada en 20 años, ojalá nunca pase, pero bueno, son fierros. Son fierros, acá hay mucha adrenalina, ya hay velocidad, y es un deporte de alto riesgo, no solo porque andemos arriba de un auto, sino que todo lo que tenga vértigo, velocidad, es un deporte de alto riesgo, bueno, es el automovilismo uno de ellos, y yo puedo decirte realmente, de que has trabajado mucho para que ese alto riesgo se disminuya, y el piloto, el participante, esté bien cuidado. Muchísimas gracias por tu palabra, mandale un saludo enorme a tu gente, que te va a seguir ahí delante de la pantalla, nos miran en todo el mundo a través de internet, y seguimos acá. Sí, gracias a todos, bueno, y una satisfacción muy grande para cuando yo me siento a comentarle lo que fue este evento, en este caso a una persona tan querida como es Juan María Traverso, él está al tanto de todo, y muy orgulloso de que a medida que va a pasar todo el tiempo, la seguridad va mejorando, y más que nada algo tan preocupante como era la materia picata, son ejemplos, realmente son ejemplos. ¡Gracias!